Combate complementario, pactado a la distancia de cuatro asaltos en categoría mediano, se enfrentan en el rincón rojo oriundo de la ciudad de Parera, provincia de La Pampa, con un peso de 71,700, 7,1,700, Martín Fidel Ríos. En el rincón azul oriundo de la ciudad de Carué, radicado en Pigüé, provincia de Buenos Aires, con un peso de 71,500, 7,1,500, Roberto Eduardo Adriel. Es árbitro el señor Juan Ángel Escobar. Son jueces los señores Osvaldo Sequeiros, Miguel Aparicio y Lucas Salas. Médico de turno, el doctor Daniel Núñez. Fiscaliza la comisión municipal de la ciudad de Pigüé. Son cuatro rounds en categoría mediano. El señor Escobar es el árbitro, primer detalle en favor del pampeano que tiene en su rincón al gran Wilfredo Vilches, la estatura, la talla, mucho más alto que Adriel. A ver, vamos a mirarlo. Gabino Jiménez en el rincón de Roberto Adriel. Quiero que sea una buena pelea, ojo con los golpes bajos, con la cabeza, no pechamos, no empujamos y suerte a los dos, que ganen mejor, suerte a los dos. Respectamos el reglamento, ¿ok? No sé si los dos van a poder tener suerte. Es uno solo el que gana. Pantalón con flecos, negros y verdes. El pampeano mucho más alto para que usted lo identifique. Retacón. Más ancho Adriel. Con pantalón negro. Segundos afuera. Primer round. Cuatro serán las vueltas. Campana y estamos en pelea. Desde Pigüé y para todo el país. Boxeo de primera. Era cantado, ¿no? Que iba a trabajar desde afuera con el jab de izquierda. El pampeano. Buscando Ríos con esa izquierda. Marcando la distancia. Mide y larga distancia. Y seguramente desde allí va a trabajar. Tres temas a dilucidar para Adriel. Primero mover la cintura. El cabeceo. Luego tratar de achicar. Sincronizar movimientos de pie, brazos. Para meterse adentro. Y luego descargar. Como quiso hacer ahora. Breck. Breck, dice Escobar. Y para hacer todo eso hay que estar muy rápido y lúcido. Bloqueó bien con el guante derecho. La izquierda, ola de Ríos. Moviendo la cabeza para uno y otro costado. Para evitar ese jab de izquierda. Que está tirando a la Ríos. Lo estaba midiendo Adriel. Derecha bombeada. ¿Puedo? Quedan abrazados. La orden de Breck. Tiene muy buena altura el pampeano. Maneja bien el jab. Sensacional la altura para la categoría. Además dio 71.700. Y 71.500. Marcó Adriel en la balanza. Te digo, con esa altura. Si se exprime un poquito. No sé si no da super vueltas. Fue bueno el cruzado de mano izquierda. Ahí está. Bombazo de derecha después del izquierda. Y otra izquierda. Y otra derecha. El 1-2. Atención con la definición que puede venir. Sintió la mano Adriel. Otra derecha arriba. Lo está midiendo con la izquierda. Ah, porque de mano derecha no está bien Adriel. Estemos con los ojos bien abiertos. Mucha puntería. El que tiene los ojos abiertos es Ríos. El primer síntoma. Fue esa derecha cruzada después del jab. Lo va a buscar Adriel. Se quiere meter adentro. No lo deja bien trabajando desde afuera Ríos. Áperca de mano derecha. Claro de mano izquierda. Lo va a buscar Adriel que aguanta bien. Sin embargo, manos claras, sólidas por parte de Ríos. Puede venir la definición. Guapo va a buscar Adriel. Ahora reboleando la derecha y llegando a la cara de Ríos. Y otra izquierda de Adriel. Da vuelta la pelea. Ha elevado la temperatura. Segura la pelea de golpe. De repente, respondió bien Adriel. Muy erguido y vertical Ríos. Fallas defensivas. Por eso Adriel se da cuenta. Y lo va a buscar y lo desborda. Le pone la temperatura al combate Adriel. Más allá de lo que sufrió en los dos primeros minutos. Va a buscar un poco frontal de a ratos. Pero con el corazón y con el ímpetu. Quiere revertir por lo menos lo que está sucediendo en esta primera vuelta. Veinte segundos finales. De una muy buena primera vuelta. Rompió el fuego Ríos. Respondió Adriel. Los dos acusaron los impactos. Desde afuera Ríos. Metiéndose adentro Adriel. Mueve la mano izquierda. Una, dos, tres veces. Izquierda de Adriel. Agazapado llegó. No revolió todavía la derecha. Se va la vuelta. La derecha de Ríos. La derecha de Adriel arriba. Falla con la izquierda. Llega con el cruz mío. Suena la campana. Y finaliza en la primera vuelta. Silvana Carcetti. Analizando los números de este intenso primer asalto. Diez para Ríos en la primera vuelta. Nueve para Adriel. En los tres minutos me parece, considero que fue muy superior el trabajo del pampeano. Trabajando bien con el jab. Con la izquierda en punta. Midiendo el tiempo y la distancia. Con pasitos cortos. Ubicándose bien en el cuadrilátero. Y eligiendo qué golpes debía lanzar. Observamos. El ascendente de mano izquierda. Después el cruzado de mano derecha por afuera de la guardia. Acá zapatío Adriel. Parecía que se iba al piso. Lo mide con el jab. Uno y dos. Y después lo iba a llevar contra las cuerdas para volver a definir con un buen ascendente de mano derecha. Y aplicó mucha densidad al combate. Trabajando con lindos golpes. Bien ejecutados. Por eso es que le damos el punto entero de diferencia para el pampeano Ríos. Segundo round de la pelea. Estamos con Silvana Carcetti. Martín Perazzo desde Pihue. A favor el buen trabajo de mano izquierda. La altura hace prevalecer Ríos. En contra es frágil defensivamente. Adriel lo ubicó ya en varias oportunidades. A pesar de ser más chico de talla. Es vertical. Erguido. Sin pegar. Un paso atrás. Se para Escobar. Cada uno con lo suyo. Buscando desde afuera con el uno, dos Ríos. Está muy clara la pelea. En el plan táctico y estratégico de ambos. Bueno. Alpo. Sin pegar. Desde afuera Ríos. Metiéndose adentro a Adriel. Y sorprendiendo. Con golpes boleados. Y cuando achica por adentro. Golpes internos. Llegó con la derecha Adriel. Alpo. Inteligente Adriel. Fijate vos que tirá la derecha sobre la izquierda de Ríos. Con mucha velocidad y repentización. Solamente le falta continuidad a ese trabajo. Porque tiene bien ajustado el tiempo de conexión y de lanzamiento del golpe. Por momentos quiere sorprender con derecha de partida Ríos. Y no repetirse con ese zap de izquierda. Que están buenos dividendos. Le dieron el primer asalto. Tratando de abrir la guardia. Con la izquierda Adriel. Carreitero trabaja sobre los golpes de Ríos. Es inteligente. El chiquitito de Pihue. Sin embargo va a buscar Ríos. Busca la sola baja. Guerrero como el hermano. Como Abel Adriel. No hay diferencias de velocidad. Falla. Con ese áperca de mano derecha Ríos. Tremendo error tirándolo en media distancia. Son golpes ascendentes que tienen que ir en el cuerpo a cuerpo. No está tan cómodo en el combate. En este momento Ríos. Le cuesta encontrarlo a Adriel también. La medida. La distancia. Como en el primer asalto. En el último minuto. Fue dos. Salto. Oh. Se está yendo. Se va. Se va el segundo round. No llegó con ese 1-2. Bien bloqueado por el guante izquierdo de Adriel Ríos. Que insiste martirizando con ese zap de izquierda. Ahí tiene que trabajar Ríos. Y no dudar. Si no lo va a dejar pensar Adriel. Adriel. Hay un detalle en favor de Ríos. Si Ríos no trabaja Adriel tampoco. Adriel espera que Ríos envíe los golpes para trabajar sobre los envíos. Y en el anticipo gana Ríos. Llegó con otro de mano izquierda arriba. A la salida del infighting. Se está yendo a la vuelta. No estuvo tan fina en la ofensiva Adriel como en el último minuto de la vuelta anterior. La orden del tiekeeper. Mita distancia. Ninguno de los dos trabaja. Se está midiendo. Atención con la derecha de Ríos. Así salió. Sobe la cara de Adriel. Y otra derecha más. Termina mejor la vuelta de Ríos. Suena la campana. Boxeadores a los rincones. Y Silvana Carcetti en boxeo de primera. ¿Qué dice? 10 para Ríos en la segunda vuelta. 9 y medio para Adriel. 20. 18 y medio. La mínima diferencia. En un asalto parejo. Que se lo vuelve a llevar a Ríos porque siempre es el que está mejor ubicado en el cuadrilátero. Y en que encuentra las definiciones oportunas. Muy cerrado este segundo asalto. Y lo bueno que le encontramos a Adriel. Se diluye porque no le aplica continuidad a su boxeo. A tratar de achicar la distancia. Ahí lo vemos. El cruzado de mano derecha que lanzaba Ríos. Llegaba bien a destino. Y después la respuesta. Como marcaba Walter Nelson. Cuando Adriel no trabaja. Ríos tampoco lo hace. Tercer round. Tercera vuelta. Estamos en Pigüé. Oxeo de primera. 20 años. Largo el viaje. Poquito, ¿no? Y todavía falta la vuelta. Yo ya te dije. Marcador. Tercer round. Atención. Atención con la derecha de Ríos. Estaba mal parado Adriel que lo va a buscar con el chat de mano izquierda. Tiene que trabajar Adriel. No esperar que lo anticipe Ríos. El negocio de Ríos es ese. Y además lo deja agigantarse en su boxeo. No trabajar siempre de contra. Tratar de sorprender. Movimiento de cintura. Meterse adentro. Adriel hasta ahora no ganó ninguna pelea. Dos derrotas. Mientras que Ríos tiene una victoria y un empate. Los números de los dos son novatos. Tienen mucho por recorrer. Mucho por aprender. Pasito atrás. Sin pechar. Sin pechar. Vamos. Trabajamos bien. Es más claro en el trabajo. Además asumiendo siempre iniciativa el pampeano. El saludo para el zorro campanino que debe estar vinando. Boxeo de primera. Boxeador de exquisita caridad. Que llena de gloria. Luna para en una categoría en la década de los 80. Donde estaba Ramón Lacruz, Horacio Saldaño, Abel Cachazú, el zurdo Lucero. Las grandes figuras. Les piden que mande a Adriel. Pero el que manda a Ríos. Llegando con izquierda. Y con la derecha y con la mano izquierda de Adriel. De contra. Se siente más cómodo trabajando de contra. Pero lo deja trabajar demasiado a Ríos. Van al cambio de golpes. Izquierda en con la mano de Ríos. Y otra derecha arriba. Acepta el cambio de golpes, Adriel. Es mucho más agresivo. Ríos lo está midiendo. El castigo al cuerpo. Y de izquierda arriba. La cabeza. Lo ha movido en varias oportunidades esta vez, Ríos. Que no sabe cómo retroceder. Yo tengo unos problemas para retroceder tremendos. Por eso digo, si Adriel apela a la inteligencia para moverse, para tratar de achicar y llevarlo. Otra quizás sería la historia. En esta vuelta saca la diferencia por la cantidad de golpes. Lanzados y conectados. Totalmente de acuerdo. Aquí. Izquierda y derecha larga cruzada. Y otra izquierda en cross. Toma los golpes boleados. Le entra en Adriel en esta vuelta. Se va el tercer asalto. Ha tirado mucho el pampeano. Aguantado bien Adriel. Pero marcó diferencia el pampeano. No golpeamos el rey. No golpeó el rey. Fuera del rey. Se quiere meter adentro Adriel ahora. Derecha por adentro por parte de Ríos. No hay golpes efectivos. Se está buscando un amago Adriel. Y ese ya de izquierda llegó caro. Pero tiene que volver con derecha. Es muy escaso el trabajo ofensivo de Adriel. Alto, alto, alto. Vamos, señor. Se va la vuelta. Va a sonar la campana. Se le cayó el bucal. Suena la campana y final del tercer asalto. Termina muy cansado Ríos. Y es raro, ¿no? Aún recibiendo, como recibió en esta vuelta Adriel, termina más entero físicamente. Es la impresión. 10 para Ríos. 9 y medio para Adriel. 30 a 28. Termina más cansado Ríos porque es el que hace el mayor trabajo. Le aplica más continuidad. Lanza más golpes. Y en el porcentaje también suma más golpes conectados. Ahí lo veíamos en acción a Adriel con un cortito ascendente con la mano izquierda. Pero asume más riesgos Ríos. Y en eso de atacar es en el momento en el cual más se descubre. Por eso es que varios de los golpes de Adriel le llegan a su humanidad. El cruzado de derecha, después la izquierda. Y último round. La mejor precisión y decisión en esta vuelta. Aunque fue mínima, otra vez para el pampeano Ríos. 30 a 28. Última vuelta en la voz de Walter Nelson. Cuarto y último round. Claras ventajas para el pampeano Ríos. Martín Ríos. Terminó cansado Ríos en la vuelta anterior de tanto tirar. Lo va a buscar Adriel. No le queda otra. Tira a buscar la pelea Adriel. Y tratar de definir drásticamente la pelea. Atención con ese bombazo de mano derecha. El cruzado de mano derecha de Ríos. Perforó y llegó sobre la cara de Adriel. Castigó bien el cuerpo. Repite arriba Ríos. Lleva la iniciativa Ríos y siempre en ofensiva. Le cuesta reaccionar a Adriel. Su cabeza piensa, pero no ejecuta. Hace poco por ganar la pelea Adriel. Sigue mandando con el jab de mano izquierda a Ríos. En el último round de la pelea. Ha sido una constante. Sacando el último minuto del primer asalto. Nunca lo comprometió Adriel a Ríos. Otra vez con la derecha cruzada a Ríos. Y se repite y vuelve con la pelea de mano derecha cuando venía Adriel. Derechito a la boca del león. Ese es el trabajo de Ríos. Desde atrás con el llave. Y no quedarse. Caminar y caminar. Salir hacia los laterales. No dale la distancia que busca Adriel, que le cuesta muchísimo. Y le va a costar muchísimo en esta categoría Adriel. Con la talla que tiene. El hermano también combate en esta división, en la categoría mediano. Los dos. Son de talla baja. El hermano con más rodaje. Buena caja toráxica. Espalda ancha. Y no tiene mucho para quemar. Bueno, bueno. Vamos. Se está haciendo la pelea. Último minuto. Largue, señor. Bueno. Vox. Lo va a buscar Adriel. A Aperca de derecha de Ríos por adentro. Y otra derecha más. Y lo va a buscar Adriel, sin embargo. Otra derecha del cuerpo y otra izquierda. Se van a jugar en los cruces. Y esto no le conviene a Ríos, que está ganando claramente la pelea. Hay que usar la cabeza. Hay que ser inteligente. Lo va a buscar Adriel, pero sin tirar. Moviéndose. Con una incapacidad ofensiva alarmante. Y Ríos es el que más pega y el que más tira. Y el que más llega, a pesar del griterío de la gente de Pudura. Alentando a Adriel. Van en cambio de golpes. Sacan mejores dividiendo a Ríos. Lo busca Adriel, sin embargo. Lo está midiendo con la izquierda. Quiere un golpe salvador a Adriel. De otra manera no puede ganar. Bombazo de Ríos otra vez de derecha. Adriel que no se decide. Va a sonar a acampar y se termina la pelea. Y otra derecha de Ríos. Que ya no es tan efectivo. Está cansado. Suena la campana. Señoras, señores. En Pigüe. Final para la pelea de la categoría mediano. Martín Ríos. El pompeano. Y el hombre de Pigüe. Roberto Eduardo Adriel. Creo que no hay nada para discutir. Claras ventajas para Martín Ríos. La tarjeta de boxeo de primera que dice esto. 10 para Ríos en la última vuelta. 9 para Adriel. 40-37. Mucho humo por parte del boxeador nacido en Carué. Que reside en esta ciudad. Lo vemos la máxima claridad en esta vuelta. Si bien mostraba síntomas de cansancio, Ríos ya lo habíamos dicho en el tercer asalto. Pero ha lanzado en mucha mayor proporción. Ha conectado más. Ha asumido más riesgos. Mientras veíamos el ascendente de mano derecha que lo ensayó una y otra vez a lo largo de todo el combate. Después cerraba la maniobra con el cruzado de mano izquierda. Así todo, cansado, quizás con una capacidad aeróbica que no lo ha acompañado para lanzar con mayor velocidad o continuidad. Marcó la máxima diferencia en el combate. 40-37. Esta es la tarjeta de boxeo de primera donde vimos que en la primera vuelta y en el cuarto asalto, el último, se llevó la máxima diferencia el Pampeano Ríos. De todos modos, lo vimos total ganador en el combate. Miguel Ángel Arreaga recogiendo las tarjetas. La alegría en el rincón del Pampeano. Conforme Wilfredo Vilches con el trabajo que hizo Martín Ríos. Aprovechamos para repasar los resultados de ayer que hubo boxeo el viernes 5 en San Vicente. Sergio Javier Escobar le ganó por knockout técnico en la tercera vuelta a Vicente Martín Rodríguez. Y además, Federico Jesús Malespina le ganó por punto 6 a Cristian Javier Díaz. ¿Está el fallo? Miguel Ángel Arreaga. Lo escuchamos. De la pelea. Tarjeta del señor Sequeiros. Para Ríos, 40. Para Adriel, 36. Tarjeta del señor Aparicio, 40 para Ríos, 36, 5 para Adriel. Tarjeta del señor Salas, 40 para Ríos, 37 para Adriel. El ganador por puntos, Martín Fidel Ríos. Ha ganado la pampa, ha ganado Martín Ríos. Por eso el festejo, la alegría de su gente, de Wilfredo Vilches, de su rincón. Victoria en fallo unánime por puntos. Quisiera saber la última tarjeta que Raúl debía perder a Ríos. ¿Por qué? 40, 37. No. Ah, no, perdón, perdón. ¿Cómo fue esa tarjeta? No, pero dio un Raúl, entonces, empate. No, no, no. El Raúl empate no es valido. No es valido. No es valido, me lamento. Pero dio igual a la tarjeta de boxeo de primera, en donde vimos el primer asalto, 10, 9, y el cuarto asalto, 10, 9. Los otros dos, medio punto. Por eso es el 40, 37. Perfecto, victoria de Ríos, entonces, fallo unánime, la pausa y ya venimos. Continuamos en boxeo de primera.